Gracias Cristian, excelente martes, una joya que con el paso del tiempo cobra más importancia que familias aún conservan pues prácticamente como parte de su patrimonio y de sus antepasados Colosales, adobe y piedra que datan del siglo XVIII, distintivo del semidesierto queretano Hay alrededor de 265 capillas, bueno las más representativas están en la delegación de San Pablo, San Antonio y San Miguel La mayoría en el pueblo de Tolimán Principalmente para que conozcan nuestro pequeño pueblo Es un encuentro de los que están, con los que ya se fueron Normalmente son capillas o oratorios familiares porque la familia es la que las, en este caso bueno las construyó para hacer obviamente como adoración Adoración a sus santos, aquellos que en vida protegieron a la familia y en este caso Es San Miguel Arcángel Miden más allá de 10 metros de largo por 5 de ancho, pero abrazan un legado mágico En su interior se encuentran pinturas rupestres y son las que están como mejor conservadas Hoy siguen vigentes Cuando algún familiar fallece o algo lo que se pone es una cruz, en algunas hay varias cruces que se representan a los familiares ya fallecidos Y cada año celebran la salvación Se presentan ya más gente, ya se ve más gente Y pues empiezan a bailar los muchachos de las diferentes cuadrillas Es la capilla Otomichichimeca de Los Sánchez, digna de una bella postal queretana Con imágenes de Enrique Santamaría Fernando Plaza, Azteca Noticias